No, 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 no. Bienvenidos al noticiero que usa el Internet Explorer como navegador predeterminado, en esta ocasión revisaremos las noticias ocurridas del 31 de enero al 6 de febrero de 2022. Así que a darle. Comenzaré con algunas noticias que se me pasaron en el anterior video. Mousepad gamer de Sonic La compañía española EBS Gaming ha lanzado una línea de productos de Sonic De momento tienen disponible solo unos mousepad gamer, pero tal parece que habrá más cosas Se pueden comprar en Amazon España, la página web Energy System, y tal parece que en otras tiendas Por el lado de Amazon España parece que cuenta con envíos a México Igual les dejaré los enlaces, tanto de Energy System y Amazon, para que puedan ver los productos Sus precios rondan los 20 euros en ambas versiones de los mousepad 31 de enero Nuevos pósters de Sonic 2 la película Se han revelado 3 nuevos pósters con temática del año nuevo chino de Sonic 2 la película Estos pósters provienen de las redes sociales de Golden Screen Cinemas, el principal exhibidor de películas en Malasia Estos pósters incluyen un nuevo y primer render promocional de Knuckles, además de la fecha de estreno para Malasia, que será el 28 de abril La frase que se ve en los pósters, Gonx y Fakai, básicamente dice Feliz Año Nuevo ¿Qué opinas de los pósters? Dejanoslo saber en los comentarios Figuras de acción de Sonic El paquete de figuras de acción de Sonic y Knuckles de Jax Pacific, originalmente exclusivo de Reino Unido, finalmente llegó a los Estados Unidos, de momento en exclusiva para Walmart por 19 dólares y 97 centavos También parece ser parte de la línea Jax Gold ¿Qué opinas de las figuras? Dejanoslo saber en los comentarios Figura coleccionista listada en Entertainmenters Entertainmenters, ha listado recientemente la figura moderna de coleccionista del Sonic moderno de Jax Pacific Junto a esto se nos ofrecieron fotos de la figura en mejor calidad, además de poder ver más a fondo cómo será el producto ¿Qué opinas de la figura de coleccionista? Dejanoslo saber en los comentarios Feliz Año Nuevo Chino El Twitter japonés de Sonic nos compartió este bonito arte de Sonic festejando el Año Nuevo Chino, el cual, como ya he dicho en anteriores videos, es el Año del Tigre También se menciona que la cuenta oficial japonesa de Sonic se ha abierto a la cultura de más regiones asiáticas distintas a Japón ¿Qué opinas del arte? Dejanoslo saber en los comentarios Autos de fricción de Jax Pacific Los autos de fricción de Shadow y Silver de Jax Pacific, hicieron aparición en Fight Free Low Así nos informa el usuario, Trature Hunting Sonic También nos dejó una imagen, de cómo se ven realmente estos autos de fricción ¿Qué opinas de los autos? Dejanoslo saber en los comentarios 1 de febrero Dos meses para Sonic 2 la película Faltan dos meses para el estreno de Sonic 2 la película, al menos para España y otros países de Europa Y la cuenta de Paramount Spain, nos lo recuerda con esta imagen En la imagen se puede ver a Sonic gritando Nuevos peluches Nuevos peluches fueron listados en Play by Play Se trata de una colección del Sonic moderno, junto con un nuevo conjunto del Sonic clásico, y una línea de emojis de felpa Por lo que cuenta el usuario Sonic Yenny, quien tal parece que fue el primer usuario que los encontró Se trata de una extraña combinación entre los peluches coreanos y los juguetes Kelly ¿Qué opinas de los peluches? Dejanoslo saber en los comentarios Tarjetas animadas del año nuevo lunar Se han encontrado unas tarjetas animadas del año nuevo lunar de Sonic 2 la película Estas incluyen nuevas animaciones de Sonic, Tales y Nacols Con esto también tenemos un nuevo vistazo de Elekidna Rojo A la fecha que escribo esto, solo he dado con el paradero del video de Sonic Que data desde el 30 de enero, con la cuenta de Twitter de Wipeta Island, siendo la que publicó esto mucho antes, por lo que puede que los siguientes videos salieran en los siguientes días después de esta última, así que la dejaré como una noticia del 1 de febrero Más información de Sonic 2 la película pronto Según nos reporta IGN, tendremos más información de Sonic 2 la película Este 19 de febrero en un panel especial de IGN FanFest Donde estará el elenco de Sonic 2 la película Mencionan que también podemos esperar clips exclusivos, anuncios especiales y mucho más Antes de que nos emocionemos, esto es en general, ya que no solo se hablará de Sonic 2 la película, sino que tendremos cosas de la serie de Halo, o el anime de Shenmue, por mencionar algunas de las cosas que se verán en la IGN FanFest Nuevos fondos de pantalla de Sonic 2 la película La cuenta de Instagram de Paramount Spain, a través de sus historias, nos preguntó si queríamos unos fondos de pantalla Como era de esperar, todos dijeron que sí, por lo que fueron liberadas estas imágenes En las que podemos ver un nuevo render de Knuckles, además de tener el primer vistazo al completo del diseño del mismo ¿Qué opinas de los fondos de pantalla? Déjanoslo saber en los comentarios 2 de febrero 28º aniversario de Sonic 3 Este 2 de febrero se cumplieron 28 años del lanzamiento de Sonic 3 Fue desarrollado por el Sonic Team, junto al Sega Technical Institute, para la Sega Genesis En este juego, Sonic y Tails emprenden un viaje por Angel Island para detener a Eggman y su nuevo aliado, el guardián de la isla, Knuckles ¿Has jugado el juego? ¿Qué te pareció? Déjanoslo saber en los comentarios Dibujo de Evan Stanley Evan Stanley, publicó este dibujo de Tails Desconozco si se trata de algo de los próximos cómics, o es algo de uno de los ya lanzados ¿Qué opinas del dibujo? Déjanoslo saber en los comentarios Misterio del martillo resuelto En los fondos de pantalla que vimos hace unos minutos, podemos ver que detrás de los personajes, hay figuras de cosas que hacen referencia a ellos Sonic con unas esmeraldas y anillos, Tails con el tornado y su rastreador, y en el caso de Knuckles, se puede apreciar unos martillos, rayos rojos y estrellas Según nos reporta el usuario Contriteor 4, estos misteriosos martillos, hacen referencia a la saga Sonic Advance, con una habilidad de lequidna donde puede sacar un martillo, al estilo de Amy Banda sonora de Sonic Mania en Spotify T. López, nos cuenta a través de Twitter, que la banda sonora al completo de Sonic Mania finalmente está en Spotify También menciona que lo sigamos en la plataforma, para poder escuchar más de lo que él hace Gracias a Willcraft por pasarme la información ¿Qué opinas de la llegada de la banda sonora de Sonic Mania a Spotify? Déjanoslo saber en los comentarios Linebacker Omega llega a Sonic Forces Mobile El nuevo Linebacker Omega se abre camino en la batalla La cuenta de SEGA Hardlight, ha anunciado que comenzarán los eventos dedicados al Super Bowl en Sonic Forces Mobile En la etapa 1 podremos conseguir al nuevo personaje Linebacker Omega, mientras que en la etapa 2 tendremos un Team Versus, entre Linebacker Omega y Quarterback Sabot ¿Es el día del Erizo o el día de la marmota? La cuenta oficial de Sonic Movie, nos cuenta que es momento de resolver una rivalidad de una vez por todas Un problema que ha tenido a muchos fans con dudas durante generaciones ¿Es el día del Erizo o el día de la marmota? La cuenta nos pide que dejemos un me gusta si pensamos que es el día del Erizo Respondamos si es el día de la marmota Y que dejemos un retuit si pensamos que se deberían celebrar ambos días festivos ¿Quién crees que gane esta batalla? Dejando el debate, que sin duda es más importante que otros Este tweet, nos vino con un nuevo render de Sonic ¿Qué opinas del nuevo render? Déjanoslo saber en los comentarios Aparecen listados un peluche de Tikal y el peluche de Sonic Great Eastern Animation listó un peluche de 10 pulgadas del personaje de Sonic Adventure, Tikal Como próximamente en su sitio web La compañía continúa su línea de encarnaciones favoritas de los fanáticos En los últimos meses han lanzado peluches de Tengiel de Lemur, Fan de Sniper y Emerl Si bien no hay más información más allá de la lista en el sitio web de Great Eastern Animation Los fanáticos de Sonic Adventure seguramente estarán emocionados ante la perspectiva de obtener este peluche 24 años después del lanzamiento del juego Por otro lado, el peluche de Sonic de Rotofundi, que se filtró en Enero, el cual vimos en el video de noticias número 2 de 2022, ha sido listado en Kidrobot Ahora está disponible para ordenar en su sitio web junto con algunas imágenes nuevas ¿Qué opinas de la aparición de un peluche de Tikal? ¿Qué opinas del peluche de Sonic? Déjanoslo saber en los comentarios Segundo tráiler pronto Según ha dado a conocer el conocido filtrador de Cinedan y el RPK Este domingo 13 de febrero tendremos un nuevo tráiler, o un nuevo clip de Sonic 2 la película Esto sería durante el Super Bowl No se especificó si incluirá nuevas escenas o si será una versión reducida del tráiler ya existente ¿Qué opinas de la posible salida de un nuevo tráiler de Sonic 2 la película? Déjanoslo saber en los comentarios 3 de febrero Linebacker Omega también en Sonic Dash Según nos informa la cuenta de Twitter de la comunidad de fans Sonic Team Argentina, Linebacker Omega, también estará en Sonic Dash Para desbloquearlo tendremos que encontrar los 4 objetos de fútbol americano Esto será por tiempo limitado, así que posiblemente cuando suba esto, ya no estará disponible Figura de Sonic en un snowboard Sonic sabe cómo aprovechar al máximo un día de nieve La cuenta de Twitter de Jack's Pacific, ha publicado esta imagen de Collector Creat Donde podemos ver una de las figuras de Jack's Pacific, el Sonic moderno en un snowboard ¿Qué te parece esta figura? Déjanoslo saber en los comentarios Nueva imagen de Sonic Frontiers Tenemos un vistazo más amplio del mundo abierto de Sonic Frontiers Podemos apreciar, una vez más, una vista de una de las islas de Starfall Islands Y según lo reportado por Tails Channel, la imagen fue publicada originalmente por PlayStation de Corea en diciembre de 2021 Tal parece, por lo que pude investigar, que esta imagen fue publicada en su blog Aunque los usuarios se dieron cuenta antes de que fuera borrada, siendo, Lost Chaos TV Quien la resubiría el 3 de febrero por la noche Una versión recortada también apareció en una publicación en las redes sociales de SEGA de Japón La cual fue subida en enero, que igualmente fue borrada ¿Qué opinas de la imagen? Déjanoslo saber en los comentarios Por cierto, como curiosidad así random Recuerdan que dije que debatí con una persona sobre Frontiers Pues resulta que cuando salió el trailer Hablamos también de que si el juego podría ser nativo de Xbox Series y PlayStation 5 Al final esa persona se le atinó con eso de ser nativo XD Wow wow, más despacio velocista Sabías que el 55.0% de las personas que ven los videos No están suscritas al canal Tú podrías ser una de ellas Así que sería muy genial que te suscribas Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos También te recuerdo que si tienes activada la campanita Habilites las notificaciones de YouTube Ya que si las tienes desactivadas Aunque tengas la campanita no se te notificará de un nuevo video 4 de febrero Rise of the Wisps gana un premio La cuenta de Twitter japonesa de SEGA Nos reporta que Sonic Colors Rise of the Wisps Ganó el premio de platino en los ABA Digital Awards de 2022 Según su descripción Los ABA Digital Awards es una competencia internacional Que reconoce la excelencia de los profesionales creativos responsables de la planificación El concepto, la dirección, el diseño y la producción de la comunicación digital El trabajo abarca desde campañas digitales Hasta producción de audio y video Desarrollo de sitios web Participación en redes sociales y marketing móvil Son como unos Oscars Solo que más pequeños Y enfocados a diferentes cosas más allá de la animación o las películas ¿Qué opinas de que Rise of the Wisps ganara un premio? Déjanoslo saber en los comentarios Linebacker Omega ya disponible en Sonic Dash Forces Mobile ¿Listos para derribar a cualquier rival que se interponga en tu camino? Linebacker Omega ha llegado a los dos videojuegos móviles de Sonic Sonic Dash y Sonic Forces Mobile Según lo reportado por Sonic Team Argentina El personaje tiene un nivel de rareza especial Con una velocidad 9 de 10 Una aceleración 4 de 10 Y una fuerza de 8 de 10 Esto en Forces Mobile Ya saben, cuando suba esto Probablemente ya no estén disponibles Nuevas imágenes de Sonic 2 la película Las redes sociales oficiales de Sonic la película y Paramount Han compartido un nuevo video promocional de la esperada secuela En donde podemos apreciar algunas nuevas escenas muy breves Sonic te presento a Nacols La verdadera competencia comienza el 8 de abril También la cuenta de la comunidad de fans Sonic Team Argentina Nos dejó un trailer subtitulado Enlace del video en la descripción Puede que estas imágenes vistas en este pequeño video Podremos verlas más a detalle en el Super Bowl Si eso que dijo Daniel RPK es cierto, claro ¿Qué opinas de las nuevas imágenes? Déjanoslo saber en los comentarios ¿Nuevos renders de Sonic 2 la película? El usuario Kegitoideka Nos ha mostrado unas nuevas capturas de pantalla De lo que parece ser un libro de actividades de Sonic 2 la película En ellas podemos ver a Sonic, Tails y Nacols No sé si soy el único Pero al ver a detalle las imágenes Parecen que fueron cortadas directamente de escenas de la película O algún video promocional Ya que se alcanzan a apreciar los cortes Por otro lado La cuenta de fans Sonic Team Argentina Nos comparte este divertido edit de Tails Que hace referencia a una escena de las aventuras de Sonic Concretamente a los segmentos de Sonic y C Donde se habla de lo malo que es fumar ¿Qué opinas de estas nuevas imágenes de Sonic 2 la película? Déjanoslo saber en los comentarios 5 de febrero Cumpleaños de Yamil Atala Este 5 de enero fue el cumpleaños del actor, locutor y director de doblaje mexicano Yamil Atala Yamil fue la voz de Sonic en Sonic y su banda En el doblaje al español latino También volvió para retomar el papel años más tarde En el pequeño cameo que hace en Ralph el demoledor También ha dado voz a Ioria de Leo en la franquicia de los caballeros del zodíaco Pilate en la franquicia de Winnie the Pooh Pilaf en la franquicia de Dragon Ball Y Dexter en el laboratorio de Dexter Por dar unos ejemplos Feliz cumpleaños Yamil Atala Amy está en Polly El usuario de los, nos comparte a través de Twitter que se han avistado figuras de Amy Además de otros juguetes de Sonic, en jugueterías, Oli, de España Si vives en España, y quieres algunas figuras de Sonic, o estabas buscando la figura de Amy Ya sabes donde buscar Fanposter de Sonic 2 la película El usuario Contriteor 4, nos comparte, este póster de Sonic 2 la película que él hizo Y, como se puede apreciar, hace referencia a la portada americana de Sonic 3 ¿Qué opinan del fanposter? Dejanoslo saber en los comentarios Render de Nicole sin usar en el póster oficial de Sonic 2 la película Este es un tema algo difícil de abordar, ya que por más que intenté, no encontré el origen al 100% de todo Por lo que verán una mezcla del artículo de donde saqué la noticia, con lo que yo pude encontrar Durante la noche del 4 de febrero, el usuario SSEdgar95, subió este edit del póster de Sonic 2 la película Pero agregando algo más, algo que estaba oculto en un inicio en el mismo póster, Nacols Tal parece que Nacols estaba destinado a salir en el póster Cuando otro usuario le cuestiona si es un edit o algo oficial, él responde que sí, es algo que iba a estar en el póster originalmente Mencionando que alguien filtró el render del Echidna, el cual estaba oculto en el póster Así que decidió hacer este edit, y poner a Nacols, y también dejando una imagen del render Hasta aquí es donde pude rastrear el render, desconozco quien lo filtró realmente Poco después, la cuenta de Twitter Cabón India, subió la imagen del render de Nacols Y una imagen de Jim Carrey con el traje de la película, pero reescalados con una inteligencia artificial Ya que, yo he usado esa misma, y algunas cosas que se pueden ver en las imágenes Denotan el uso de una inteligencia artificial Después de esto, el 5 de febrero por la tarde, Tales Channel publica un artículo Donde se habla de que un archivista de nombre Astroship, consiguió un paquete de varios promocionales de Sonic 2 la película Y uno de ellos contenía este render Astroship, es un artista digital estadounidense, conocido principalmente por sus obras de Vocaloid y Sonic Él ha pasado muchos años en la comunidad de Sonic, tanto como fan, y como artista Y su amor por la franquicia con el tiempo, lo llevó a la ocupación de un ávido archivista Siendo el jefe de Sonic Video Archive, un proyecto dedicado a archivar y alojar medios de Sonic de alta calidad Esto lo ha llevado a muchos lugares, y ha hecho conexiones que lo han ayudado a encontrar materiales promocionales Incluso, lo han ayudado a rastrear cosas físicas, como la ubicación exacta de la ahora conocida, estatua de Sonic en la prefectura de Mie de Japón Sobre el póster, menciona que a principios de diciembre de 2021, recibió un paquete que contenía materiales de la próxima película de Sonic de Paramount Sonic 2 la película No puede revelar de donde lo obtuvo o quien se lo dio, pero este paquete contenía un archivo de Photoshop para el póster de la película Este archivo incluía todas las capas que se utilizaron para hacer la imagen final Esto incluye los renders, el texto, los efectos, etc. Con docenas y docenas de capas que componen cada aspecto de este póster, desde los fondos hasta los objetos, personajes y texto individuales Y muchos de ellos incluso tienen sus propios archivos anidados dentro Con todo esto, el archivo tiene un tamaño de casi 3 GB Él menciona que obtener este paquete promocional fue una verdadera sorpresa Y aunque le han llegado archivos similares de otros medios de Sonic, estos eran solo, una sola capa, o capas aplanadas simplificadas del archivo original real Siendo este, por otro lado, el flujo de trabajo completo del póster Después de aislar las capas, pudo obtener algunas fotos limpias de Jim Carrey que se compusieron para hacer el render final de Roboclick Y con esto le dio a Tales Channel una mejor mirada a su nuevo traje que aparecerá en la película Se incluyeron 3 imágenes dentro del archivo Uno fue utilizado como capa y fue manipulado para ser utilizado en la versión final del póster Sin embargo, el descubrimiento más sorprendente, fue Knuckles Anidado dentro de múltiples carpetas y oculto dentro de las capas para el Egg Mobile Había un render completamente no utilizado e inacabado del Equidna rojo Con esto se descubrió que en el póster final, el Equidna estaba enmascarado fuera del render Sin embargo, parece que usaron la misma imagen para el Egg Mobile Ya que el reflejo y la sombra de Knuckles todavía se podían ver en el póster lanzado Aunque extremadamente difícil de notar Él menciona que bajo su punto de vista, la posible razón de quitar a Knuckles del póster final Fue para espaciar la revelación del póster Y el primer trailer, tal vez, Paramount decidió reservar la revelación del Equidna rojo Y en su lugar hacer su primera aparición en los The Game Awards Para crear un impulso de marketing más grande Por último, usando las capas incluidas en el paquete Astro Zip creó una maqueta para mostrar lo que habría sido el póster Si Knuckles no hubiera sido eliminado del mismo Menciona, que desafortunadamente ningún render oficial completo y limpio de Knuckles Se combinó con el primer trailer, lo que hizo de este un hallazgo complicado Debido a la posibilidad de meterse en conflictos legales Astro Zip no ha compartido el archivo de Photoshop más allá de lo que hemos visto Y ha decidido tomar la decisión de esperar a que se lancen más piezas promocionales Pero no descarta liberar el archivo más tarde Y espera que todos puedan entenderlo Como dije anteriormente, no pude rastrear de donde sacó el GAR95 el render O que usuarios lo subieron antes que él Por lo que, aunque Astro Zip tenga el archivo original Es evidente que este render anduvo circulando desde el 4 de febrero Por otro lado, revisando el material con el que cuenta Sonic Video Archive Me encontré con que tienen el PDF del libro de actividades de Sonic 2 la película Del cual salieron las imágenes anteriormente mencionadas en la última noticia del 4 de febrero de este video ¿Qué opinas del render de Knuckles oculto en el póster de Sonic 2 la película? Déjanoslo saber en los comentarios S-Fire revela la estatua de Sonic y Shadow de Sonic Adventure 2 El fabricante de estatuas de anime de Japón, S-Fire Ha revelado que tienen una estatua en proceso de Sonic Adventure 2 Con Shadow y Sonic Y con Sonic luciendo sus Soapsus Como se puede apreciar, esta figura está basada en la portada de Sonic Adventure 2 La estatua fue revelada en OneFest 2022 en Japón Y en un comunicado de prensa en el blog de S-Fire Que anuncia el nombre de la misma Siendo, Super Situation Figure, Sonic and Shadow Esta estatua, marcará el primer uso del modelo de zapatos O-Chus de Sonic Desde principios de la década del 2000 Por otro lado los usuarios, Dave Lutty y Higrunder Nos ofrecieron fotos del prototipo real Siendo las imágenes de S-Fire un modelo en 3D digital de la figura Actualmente, no hay fecha de lanzamiento, ni el precio de la estatua Pero seguro que esta estatua entusiasmará a muchos fanáticos de la era de Sonic Adventure ¿Qué opinas de esta figura? Dejanoslo saber en los comentarios Nuevas figuras WoW-Pod de Sonic Se han revelado la nueva línea de figuras que se lanzarán en aproximadamente 21 días O sea, 21 días a partir del 5 de febrero Las mismas, ya se pueden reservar a través de la página de Shinsekai Estas figuras están basadas en renders ya conocidos de Sonic, Tails, Knuckles y Shadow También hay modelos del Sonic Clásico y el Tails Clásico Cabe la pena destacar que las pupilas del Sonic y Tails Clásico, son de sus versiones modernas O sea, originalmente el Sonic y Tails Clásico, tenían pupilas negras ¿Qué opinas de las figuras? Dejanoslo saber en los comentarios 6 de febrero ¿Audios filtrados de Sonic Prime? Según nos reporta el usuario con Triteor 4 A lo largo de la semana se han estado compartiendo algunos audios, filtrados, de Sonic Prime Pues tal parece que todos ellos son falsos Puede que al igual que pasó con Spider-Man sin camino a casa Aunque no he escuchado los audios XD Puede que estos sean creados a partir de una inteligencia artificial Kazuyuki Hotchino supervisará la estatua de Sonic y Shadow El director creativo de Sonic the Hedgehog, Kazuyuki Hotchino Anunció a través de Twitter que ha estado involucrado en la producción y supervisión de la estatua ¿Qué opinas de que Kazuyuki Hotchino esté supervisando la nueva estatua de Sonic y Shadow? Dejanoslo saber en los comentarios Bueno gente, ya están informados Los enlaces a las páginas de donde saqué las noticias estarán en un comentario fijado Así como los links de productos o cosas mencionadas en el video Espero que les haya gustado este video Suscríbanse y denle like para más No olviden usar el código Sonic5121 en la tienda del Fortnite Pueden pasar por mi server de Discord donde platico con ustedes Aunque está algo muerto, solo un poquito, casi nada No olviden pasarse por mi canal de Twitch donde hago directos Pueden seguirme en Twitter, donde publico cosas relacionadas al canal, o de mi vida También pueden echarle un vistazo a mi segundo canal donde opino sobre muchas cosas Todos los enlaces estarán en un comentario fijado Sin más que decir, Sonic512 se despide Bye Muchas gracias a los miembros que apoyan este canal ¡Suscríbete al canal!